¡Gol de Argentina! A seis minutos del final, Ángel Correa, touchdown 7-0. Y si hablábamos de un partido perfecto e inolvidable para, por ejemplo, el Kun Agüero, para Emiliano Más, para Milton Casco, para Angelito Correa será el partido de su vida. Primera convocatoria para la selección absoluta de la Argentina, primera pelota que toque la mano al fondo de la red. Y el pase es de Cranevich.